Hola a todos, bienvenidos este viernes de Indagando Historias y hoy es un viernes muy relax, muy ecologista, muy... porque hoy vamos a hablar de las mascotas de los famosos. Claudia por ejemplo tenemos a nuestra mascota aquí del programa que es Luisinho, hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí esperando mis croquetas, pero como no me tocó sobre, como algunos que conocemos, pues entonces ni modo me traje mi lunch y pues un adelantito, agüita de jamaica con toronja. Todos tenemos mascotas y todos luego somos mascotas de alguien, así que... Es correcto. Es la verdad. Oiga, pero me da muchísimo gusto... Ay, mi Cooper. Pero me da muchísimo gusto que nos estemos encontrando hoy. La verdad es que me gusta mucho que sea viernes, porque como que se me alarga el recreo. Es viernes y luego lunes. Entonces eso me emociona. Me parece muy bien. Oigan, vamos a empezar con estas mascotillas que tienen. Los famosos siempre han tenido mascotas, pero en los últimos años el trato hacia las mascotas ha cambiado. Yo no es que trate a Cooper como una persona, él es una persona, es un niño perro. Yo compré un niño perro. Y entonces pues así se les trata. Tienen su closet, su ropa, sus impermeables, sus zapatillas. Oh, sí, cositas. Pero bueno, y así mucho. Pero hay otros que exageran. U otros que en vez de comer, de tener una mascota como un gato, un perro, animales domésticos, tienen otros que son rarísimos y los tienen como si fueran perritos y gatitos. Oye, a ver, Claudio, José Eduardo Derbez. Ay, José Eduardo Derbez. Bueno, él es muy dado de los perritos y todo. Pero luego, yo no sé por qué, esto le nació, antes de que cortara con la novia anterior que tenía, se hizo de un cerdito. Chanchito le llaman. Bueno, muy bonito y todo lo que quieras. A mí, la verdad, yo sí quisiera saber por qué José Eduardo le puso al chanchito Boris. No, Boris lo sabe, Boris lo sabe. Ya le dijo, pero ¿cómo? ¿No había otro nombre o qué? Pero bueno, es un animalito muy lindo, la verdad. Es que además dice José Eduardo y tiene razón que él lo quiere mucho. Mira, tan lo quiere, tan lo quiere, que los vecinos de José Eduardo, donde vive, no, pues es que era, el chanchito creció más de lo que le habían dicho a José Eduardo. Y así de las popos, pues también eran de otro tamaño, me explico. Y entonces, bueno, los vecinos, bueno, cuentan, ¿eh? Cuentan que los vecinos estaban hasta el gorro del olor del chanchito. Yo creo que José Eduardo tiene que ponerle un bañito a Boris. Sí, pero aparte, aparte no sé cómo lo trata, porque a mí me ha tocado irlo a entrevistar a su departamento, que por cierto lo tiene muy bonito. Y me impresiona que de veras lo trata como si fuera un bebé, un niño. O sea, de repente le habla y le dice, bueno, y ahora te vas a callar porque vamos a hacer una entrevista. Y ponte a jugar. Y le pones sus juguetes. Y entonces Boris se va y tú te quedas haciendo la entrevista con José Eduardo en la sala y no da lata. ¿Y eso se te hace raro? Muy raro. ¿Es que te hace raro que le hable así? A ver, me lo voy a salir, te vas a quedar aquí y le dejo sus juguetitos y sí, tampoco. No, y te da premios, y le da premios y toda la cosa, o sea, y le aplaude sus gracias. Y entonces, a ver, Boris, hazle a Luis como no sé qué y se va a tener el cochinito. O sea, es una cosa bellísima, bellísima. O sea, Boris hace sus gracias y todo. Oigan, Michael Jackson también tenía mascotas. Ya saben que él era un poquito extravagante. A él le gustaba invitar niños a su parque, le gustaba hacer un parque de diversiones en su casa, le gustaba cambiar de persona. Él, ser una persona distinta cada década, fue uno, otro, otro, otro y así. Le gustaba casarse con la hija del rey del rock y le gustaba tener hijos a diestra y siniestra. Bueno, tuvo tres nomás, ¿no? Pero tuvo mascotas, tuvo mascotas. Dije, elefante. Tuvo un elefante, tuvo una boa. Creo que el elefante, no me hagan mucho caso, pero estoy segura, que el elefante se lo regaló Elizabeth Taylor. Entonces, como se empieza a hacer de animalitos extraños, porque no es un perrito y un gatito. Ni una tortuguita. Era el elefante, la boa y obviamente el chimpancé que lo acompañó y que lo vimos retratado con él. Calvidad de años. Yo leí en alguna ocasión que él era muy admirador de un musical de Broadway que es muy popular, que por muchos años hizo Glenn Close. Yo la vi con Glenn Close en Los Ángeles, que se llamaba Sunset Boulevard. Entonces, la protagonista es una actriz venida menos, entrada en años, que fue verdaderamente famosísima. Pero en su soledad tenía un changuito. Y entonces andaba con el changuito por toda su casa y platicaba con el changuito y toda la cosa. Pero el changuito se le muere a la mitad de la obra. Y que Michael Jackson compró un changuito y quería hacer como la de Sunset Boulevard y mandó a hacer las escaleras como la de la casa de la película y todo. O sea, entonces se me hace como padrísimo porque era como vivir en una fantasía dentro de la fantasía, ¿no? Oye, y además Michael Jackson tenía un chimpancé. El chimpancé es la especie más cercana al homo sapiens actualmente. Así es. Y entonces, ¿tenía él un chimpancé? ¿Y para qué? ¿O por qué? Pues, ¿cómo era? Era como su... A ver, para él los niños y los animalitos eran parte de su personalidad, de Michael Jackson. Porque acuérdate que Michael Jackson era, pues, una persona antisocial. La realidad él vivía su fantasía. Ya después de las historias de los niños, pues, ya se platicaron otras cosas y todo. Pero él hizo un mundo aparte. Y en ese mundo aparte se prestaba, obviamente, para tener un lugar donde los niños se divertían, pero también donde había animales por todos lados de la casona esa que tenían, ¿no? Sí, yo conozco una actriz que también vive en un mundo aparte, pero es otro día lo que... Oye, pero aparte es como, o sea, no me puedo imaginar muy bien cómo puede ser la relación amistosa de dos estrellas así tan extravagantes de decir, a ver, le voy a regalar, ¿qué le regalaría a Claudia el día de su cumpleaños, no? O sea, y yo Liz Taylor con Michael Jackson. Y entonces Liz Taylor diciendo, ¡ay, pues, un elefante! ¡Claro! ¡Pues, sí! Eso es lo que... O sea, ¿qué? Es neto. Es que, mira, tienen el dinero y tienen esa, 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 este, pues, ese pensamiento extravagante de por qué le voy a regalar ni un ratoncito, ni una tortuguita. Yo tenía ratones, tortugas. Quise un chimpacé, nació un hijo el mayor. Y cosas así, ¿no? Pero... Cuando tú vas a hacerle un regalo a alguien, por lo menos yo, por lo menos yo, y es un pensamiento muy economista, me dijo un día un hermano economista, cuando yo voy a hacer un... Yo no doy regalos, pero si voy a hacer un regalo es porque sé qué quieres. De otra manera, considero tirar el dinero. Si no estoy 100% segura que es algo que tú quieres, me parece que estoy tirando el dinero a la basura. Igualito yo. Puede ser cumpleaños de todo, pero solamente sé qué es lo que quiere Luis, solamente a él porque es el único que me dio color. Bueno, a lo mejor algún día Michael Jackson me dijo, ¡ay, fíjate, Liz! A mí lo que siempre me hubiera gustado es tener un elefante con esa trompa, larga, larga. Y como sí... ¡Con esa trompa! ¡Ey, todo tiene su secreto, Lupis! ¡Exacto! Y las superhorizonas que te abaniquen. ¡Exacto! Ese era el secreto. Oigan, perritos, perritos, fíjense que Silvia Pasquel tiene... Ahí les voy a contar esto. Coincidimos siempre en el mismo salón de belleza, y entonces Silvia Pasquel llevaba a sus perritos, pero ella muy linda, los tenía aquí, muy cuidadosito. De linda también llevaba a su perrito, pero ella lo soltaba y el perrito deambulaba por todo el salón. O sea, es la diferencia. Hasta que el perrito se hizo pipí en la bolsa de una señora. ¡Ay, no! Y se prohibió llevar perritos. Entonces Cooper ya no pudo conocer el salón. ¡Ay, Dios mío! A Cooper ya no le tocó esa época. A Cooper ya no le tocó y jamás lo había hecho. O sea, nunca pudo probar que era hacerse pipí en una bolsa. Pobre de mi cú, pero oye. Una bolsa de mi cú. No se pueden perder de esa experiencia. Pero es que hay que decir... Mira, está bien que lleves mascotas, pero que las cuides. O sea, por ejemplo, a ver, una vez fue... Lucía Méndez siempre anda con sus perritos, ¿no? ¿Cierto? ¿Me equivoco? Y los trae aquí y no los suelta. No los suelta. Los trae en bolsitas, ¿no? Pero es que mira, yo creo que tiene razón Alexis Ayala. En alguna ocasión me dijo, es que ¿sabes por qué? ¿Quién tiene la culpa de que no haya tantos lugares pet friendly? Y le dije, pues es que yo creo que la culpa la tienen los lugares que no tienen la apertura. Y me dice, no, los malos dueños de los animalitos. O sea, porque si tú tienes a tu animalito bien cuidado y no causa conflicto a la gente, entonces la gente no protesta de que lo lleves. Pero si tu perrito está mal educado, pues se hace un desmadre y ya no te dejan entrar con el perro. Y luego pasa que llevan perritos mal educados y son tan molestos como los niños que se la pasan gritando y llorando alrededor de tu mesa. Eso también hay que controlar, aunque sean niños. Oye, pero ¿sabes una cosa, Lupita? Dice mi papá que normalmente los perros son tan similares a sus dueños que hasta los educan como ellos. Sí, oye, a ver, yo, bueno, yo no llevo camita a un restaurante, pero cuando llevo a Cooper sí le llevo un tapetito, un platito de agua, un platito de croquetas. Pero no los subes a la mesa. Bueno, ¿de dónde va a comer entonces? No, no es cierto. No, no los subo a la mesa, no, no, no. No, por eso le traigo un tapetito. O sea, no me gusta. Pero lo tienes educado. Sí, o sea, es que no deja de ser un perrito. Hay tapetitos y entonces el perrito se puede acostar en su tapetito y le das así y ya, punto. Pero no, no, no. Por supuesto, ¿cómo se te ocurre? En mi casa sí, pero afuera en la calle. No, es que, no, Lupis, es que yo acabo de ver el fin de semana. Fui a un lugar de mariscos que siempre voy y me echo un caldito y unas cositas. Y llegan una pareja con un carrito de bebé. Y yo, pues, pensé que traían a su niño. No, traían dos perritos, ¿ok? Y todavía un perrito se me acercó y me jaló un poquito el zapato. No hay problema. Le digo, todos tenemos perrito, yo no tenía, pero bueno, para quitarles la pena, ¿no? No manches. Me tuve que parar porque estaban sentados con los perritos, sentados junto a ellos, sentados aquí, como si fueran niños, con su platito en la mesa y pidieron cubiertos de plástico. No, eso no está bien. Perdón, hay sí. Sí, también porque además atentas contra la naturaleza del pobrecito perrito. No sabes cómo estaba de apenado y mesero conmigo, porque ellos, les vayó, ¿eh? Y el cubierto y la cuchara de plástico. Pero nunca había visto yo un plato de perrito en la mesa de un comercial. Eso no lo hago yo, ni en mi casa, para que veas. Los carritos para llevar perritos sí existen, los he visto. Yo, de hecho, hace cuenta, cuando voy con Cooper al bosque o algo, que vamos a caminar, en cierto momento se cansa y sí le llevo una bolsa para cargarlo. Y sí llevas para cuando ya no pueden caminar. Y lo vuelvo a soltar tres kilómetros después y ya camina. Pero subirlo a la mesa, eso sí me parece como un atentado contra el perrito. No, no, yo dije, ni me voy a esperar a creer cómo comen. Porque tenían que haber pedido una servilleta esas con agua caliente para limpiarse las manos. O qué carambas amas tanto a tu perro. Pero sabes que él no va a comer el perrito y va a comer. ¡Ah, no, 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 no! Aunque al final, aunque los ponga sentados como niños, van a comer como perritos, porque son perritos. Oye, y Mike Tyson. ¡Ah, Mike Tyson! Fíjense nada más. Mike Tyson se hizo de un tigre de bengala. Más bien una hembra de bengala. Tigre, tigresa. Es que digo, sí, tigreses se van a hacer bolas, van a pensar. Es una así, fogosa mujer, pero no. Un tigre de bengala a la que le puso Kenia. Y hay donde ven, porque tú dices, ¡ay, sí! Un tigre de bengala crece y pues le costó 60 mil dólares. Lo tuvo en su casa durante dos décadas. Dormía con él. Y cuentan las malas lenguas. Bueno, de las lenguas no sé, pero cuentan las malas lenguas. Que es la relación afectiva más larga que ha tenido Mike Tyson. Pues no lo dudo. Con Kenia. Ya lo saben, ya. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y se acabó. ¿Cómo ven? Oye, eso está fuerte. Oye, y Caguachi. Caguachi también tenía su mascota. A ver. Jorge está a lo máximo. Jorge tenía una casa en las lomas sobre Prado Norte. Una casa muy bonita de tres pisos. Y este, y cuando entrabas por el estacionamiento, porque casi nunca dejabas el coche afuera. Él quería que todos los invitados dejaran el coche adentro cuando hacía comidas. Entonces había como ballet parking y entrabas. Y lo primero que veías cuando salías del estacionamiento era una sala grandota con una, con una, este, con un cristal enorme de lado a lado en el salón. Y del otro lado estaba reproducido un como desierto con todo y arena y sus dunitas de escenografía y así. Y yo decía, hombre, qué raro. Puso su backlog, mi comadre, para hacer sus fiestas. Pero yo creía que era parte de la ambientación de la comida o algo. No, ahí vivía un camello. O sea, era su... ¿Por qué lo tenía? Es que a mí, a mí me causa estrés y cierto enojo. Que saquen a los animales de su hábitat. De su hábitat, claro. Y vayan conmigo a su naturaleza. ¿Qué hacía un camello ahí? ¿Me explicas? O sea, porque aparte fue todo... Ya después ya le pregunté a Jorge, porque la verdad yo sí me moría de la curiosidad. Y entonces ya en la comida, pues, fui y me le senté cerca y le dije, oye, bro, ¿y cómo le haces para que el camello pueda vivir tranquilo? Porque, pues, o sea, requiere cierta temperatura. No, hombre, le mandé a hacer su desierto. Métete y vas a ver cómo se siente allá adentro. Yo dije, ni en pedo. Me muero de miedo de que se me acerque el camello. Me dice, ay, tú el día que quieras lo montas. Y yo, y al camello también. No, no es cierto. Oye, pero pobre animal, no tenía otros camellos ahí cerca. O sea, pero aparte era un camellote. O sea, no creas que era un camellito chiquito, era un camello. Era un camellón como el de Reforma. Exacto. Era de veras grande. Yo, eso sí me impresionó muchísimo. Mucho, mucho. En aquel tiempo Caguachi era novio de la Bárbara y ella vivía ahí con el camello. No adentro, pero en la misma casa. Oye, y luego Paris Hilton. Paris Hilton. Ah, Paris Hilton se hizo de una especie, no es exactamente un mapache, pero es parecido. Se llama Kinkajú, o sea, le llaman Kinkajú. Y ella, fascinada con su mapache. Paris Hilton, si la recuerdan, anda siempre con sus perritos. Oye, ¿ya ves cómo te hizo la mano, Lupita? Hasta acá. Ahí va, ahí va, miren, ahí va. Perdón, le interrupció, pero me impacté. Todavía no sube así, ahí va. Muy bien. Oigan, pero pues este mapache, un día le mordió el brazo. Y así como se clavó el mapache en el brazo de Paris Hilton, Paris Hilton hizo así como diciendo, y nos vemos en la otra vida. Aventó el mapache y se acabó el mapache con todo y que le había puesto nombre y que la traía muy fácil. Es que lo que dice Lupita es real. O sea, tú te puedes encariñar con cualquier tipo de animal o te puede gustar cualquier tipo de animal. Pero no todos los animales se van a adaptar. A la imagen, un chimpancé, por ejemplo, que con el tiempo y la historia de todo lo que conocemos, sí llegan a tener hasta el comportamiento de un ser humano, ¿no? Es lo más cercano a lo que somos. Pero imagínate un canguro, un pinche elefante. No hay por otro pinche elefante. No, pero además el canguro, imagínate que te da un golpe, te mata. Los canguros son muy fuertísimos. Oigan, a ver, ¿saben qué? Y no me dejarán mentir, ustedes conocen a mi hermana, le pueden preguntar. Le pueden preguntar. Cuando yo era muy chica, vivíamos en una casa muy bonita en la calle de Peñas. Y entonces mi papá llevó un venado. Un venado. Tuvimos un venado en mi casa. Yo era la más chica de seis. La verdad, sí me acuerdo haber visto al venadito, pero yo desde la ventana, seguramente. Pero lo que sí supongo que mi mamá debe haber dicho, ¿para qué queremos, Rafa, un venado? ¡Claro! Pero por lo menos estuvo ahí unos buenos días o un mes o algo así. Sí, pero claro que en mi casa mi papá, ¿por qué no un día llevó un venado? De veras. De veras. Es que si hay cosas extrañas, o sea, porque, por ejemplo, ahora que estaba platicando Claudia del mapache de París Hilton. Bueno, París Hilton tenía dos perritas pequeñitas, de esas de Cup of Tea, que son chiquititos, de French Bull, así chiquitos, que son más chiquitos que los Minitoy. Y, o sea, ¿por qué no mejor le mandaba a comprar collares, pero no de Swarovski, que ya era demasiado? Ya para mí pensar, ponerle un perrito, un collar de Swarovski ya me parece una excentricidad. Ponerle un collar, Luis. O sea, ponerle un collar de diamantes, de verdad, sí estás mamón, ¿no? Y el otro traía uno de esmeraldas con rubíes porque no le gustaban los blancos, el color blanco. Oye, pero es que los collares de los perritos es por si se pierden o algo, pues para que lleven su plaquita y sepa. Seguramente, si un ladrón se encontraba ese perrito, al pobre perrito lo iba a ir a tirar y se iba a quedar con el collar. La verdad es que la iba a... Pero ahora, pero, oigan, pero ahora ya saben que las mascotas, precisamente porque, no digo que en otros tiempos no ocurrieron, pero ahora hay una locura, sí, por las mascotas que, les digo, como esta pareja que vi, que no tienen hijos, pero igual tienen un perro que lo hacen parecer como hijo, como sea, y el amor que sientes por tu mascota. ¿Qué tal ahora que se puso de moda los secuestros de las mascotas para que soltaras una lanota por tu mascota? A Lady Gaga se la aplicaron en plena calle de The Witcher, que es carísimo vivir ahí en Los Ángeles. ¿Qué tal que le secuestraron a los perros si no se los querían devolver? Y total, ya por fin no pagó el rescate porque pescaron al entrenador que era el responsable y tuvieron que aparecer los perros de manera mágica, aparecieron. Y el cuate este lo metieron a un... Claro, pues es un ladrón. Oye, pues no te vayas muy lejos allá, a estos lugares tan caros. A Dana Vázquez le pasó. Claro. Sí, exacto. Un hombre que se supone que se dedicaba a pasear perritos y este le dijo que lo habían asaltado y que le habían robado al perro y era mentira, lo había vendido a otra persona. Y Dana, por más que pidió que se lo devolvieran, ofreció... Ofreció lana. Ofreció lana. Y me parece muy cruel que no le hayan devuelto a su perrito. Ay, no. Eso no está bonito. La verdad, mucho más. Pero bueno, dicen que George Clurie traía sus perritos con chip. Ay, te encargo. No es difícil ponerles un chip. Yo no lo sabía que se podía poner en México, pero sí se me hizo muy raro que traía cuatro perritos con chip. O sea, lo que pasa en México es el seguimiento, pero sí puedes ponerle un chip y en todo... Sí, yo tengo entendido que sí. Sí, sí le puedes poner eso. Digo, qué complicado, carísimo y todo ese rollo, pero la gente que tiene un animal y lo quiere, una mascota y la quiere así. Oye, pero George Clooney también tuvo un cerdito. Un cerdito que también le duró un buen tiempo. Fíjate, qué amores más relajados, más largos, más amorosos y más entrañables. Ay, entrañables, qué bueno que no es amores. Guerreras. Oye, el cerdito le puso Max. ¿Y saben cuánto duró con George Clooney? Ese cerdito, para que vean cuando te tratan bien y te acarician y te dan un extra. Dieciocho años. No, fíjate. Oye, una relación con un animal dura más que con una persona. Hay que pensar, ¿no? No puede ser. Pues ahí está. No puede ser. Ahí está. Ella venía de aquel lado, del lado derecho y yo del lado izquierdo, pero ella venía con un perro de los que están entrenados para hacer soporte, este. Emocional. Tienes un problema de ansiedad. Me estaba contando, el perrito, una belleza súper educativa. ¿Cómo es un perrito de apoyo emocional? ¿No saben ustedes eso? No. ¿De verdad? Sí. Sí. Bueno, el perrito venía sentado en su asiento junto a la señora y de lo más decente el animalito no hizo ni una mueca ni para respirar ni para aterrizar, nada, nada, nada. Y entonces la señora me venía contando que al perrito, haz de cuenta que en algunos hoteles le dan hasta su propio lugar para que se quede cerca de ella por las noches y le ponen su propia camita para que ella no se sienta angustiada porque dice, en realidad nunca sé en qué momento a mí me puede dar un ataque de pánico y me pongo malita y me asusto y empiezo a llorar. Entonces, si el perrito está cerca de mí, yo me tranquilizo y estoy a toda madre, pero si el perrito no está cerca de mí, entonces sí he ido a dar al hospital porque, o sea, hay lugares, dice que ya le pasó en Tulum, que al perrito no lo dejaron subir a donde ella estaba en la habitación y que estaba en un jardincito, en un lugar común de los departamentos de los de que ella rentó y que en la noche a ella le dio un ataque de ansiedad y que terminó en el hospital. Claro, qué fuerte. Fíjate que cada vez hay más hoteles pet friendly, más lugares pet friendly, pero lo que tú decías hace rato es cierto, hay que educar a los perritos y a los dueños de los perritos. O sea, yo, ¿cuánta cantidad de gente hay que deja la suciedad de sus perritos? Y no es culpa del perro, pues el perro, ¿qué? No, el perro no, pues además es lo normal, ¿no? Y no que el perro vaya al baño. Lleva tus bolsitas y alza la popó y tírala, punto. Totalmente, totalmente. Dí, 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 Luis, dí, Luis. No, es que creí que ibas a decir otro artista. No, no, iba a decir yo, esta, a ver, esta la voy a dejar al final. Joan Sebastián y Pepe Aguilar. Ah, esa historia es muy buena. Fíjense ustedes que, o sea, Joan Sebastián y Pepe Aguilar tienen uno de los creaderos de caballos pura sangre más importante de nuestro país. O sea, cada uno por separado. Pero se quería mucho en vida cuando Joan estaba en activo y entonces en algún cumpleaños Pepe le regaló un caballo a Joan y Joan se lo regaló a Pepe. Y los dos caballos eran hijos del mismo pura sangre. Entonces tenían a los hermanos en casas separadas y este y eran su caballo favorito. O sea, Pepe hasta el día de hoy sigue teniendo ese caballo. Ya es viejito, ya no lo usan para el show, lo tiene en su casa. Pero el de Joan Sebastián no sé dónde habrá terminado. Pero la realidad es que, o sea, les tenían tanto cariño. ¿Sabes que Pepe reconoce a los caballos de su show por nombre? O sea, sabe exactamente cuál es cuál y son 14 caballos. A mí me tocó viajar con ellos en alguna ocasión a un show y yo estaba impresionado porque Pepe sale personalmente así de, a ver, ¿cómo está Mónica? No, pues está toda madre. Oye, ya se le quitó el problema que tenía en una patita. Ah, ok, entonces sí puede trabajar. Sí, ok. Y Ramiro. No, Ramiro tiene un problema en la oreja. Ah, entonces hoy que no trabaje, que trabaje. Era una cosa, tenía Pepe en shock, te lo juro, porque andaba yo atrás de él viéndolo, eso no quiso que lo grabáramos para el reportaje, pero me pareció tan lindo. Pues sí, iban a pensar que se creía San Francisco de Asís o que tenía, y le hubieras preguntado, ¿y no está por aquí Mr. Ed? Exacto. Oigan, para los que no saben quién es Mr. Ed, googleenlo, porque... Ay, sí, no, qué cosa más maravillosa de Mr. Ed. Caballos con voz, no hay dos, no hay dos. Solo Mr. Ed, tú, bella voz, claro, no hay dos. No me acaso. Me acaso Mr. Ed porque hablaba, y me caía muy bien, era muy inteligente. No, no hay dos. Oye, fíjate, haciendo un paréntesis, y no es mascota, era una perra de rescate, de ayuda, acaba de morir Frida, la super produce de aquí, que rescató en dos temblores a muchas personas en los escombros, y bueno, qué bueno que le hicieron su estatua, su homenaje. Ay, sí, eso estuvo muy bien, oye, la verdad. Pero Frida la... ¿Cuántos perritos? No, es que cuántos perritos, y no te estoy hablando nada más de ella, porque han habido muchas historias, pero no ha habido un reconocimiento, que la estatua, y que el nombre, y que todo. Oye, la verdad, sí se lo merecen. Sí, 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 se lo merecen. Mira, lo que hago yo desde que, fíjate, como me sensibilicé desde que llegó Cooper aquí, ahora yo llevo una bolsita de croquetas en mi coche, porque los perritos en la calle, imagínense, en las noches no tienen que comer nada. Sí. Y denles algo, pobrecitos. Bueno. No, pero ¿quieres ver a alguien realmente obsesionada con los perritos de la calle? Araceli Arámbula. O sea, ¿se baja del coche en las carreteras a darles croquetas? No, bueno, a ver, Wanda Seux tenía muchos perros, y yo me acuerdo que se me lanzó a todos sus seguidores, porque yo les dije, bueno, a mí no me preocupaban los perros en ese momento, era la salud de Wanda Seux, pero es cierto, al final, ¿quién iba a cuidar de esos perritos? Claro. Y ese cargo sí era la que los cuidaba, y hay muchas personas, Merle Uribe también acostumbra a donar mucho y estar muy al pendiente de los perritos, Rebeca Moreno, productora, también es rescatista y demás de perros. Oye, la que estaba casada con Alfredo Adame, esta chica. Diana Golden, Diana Golden. Ajá, Diana Golden es muy pro perritos. Diana Golden. Pero les voy a contar una anécdota de ella. A ver. Ella súper, sí, o sea, lo acepta. Le encantan los perritos, ella ve que va a lugares en donde puede ayudar a los perritos y todo. Pero con un amigo que yo tuve, ya tenía tal cantidad de perritos que se los quería enviar a él. Todos. Y este cuate tenía 60 perros. Y ella quería llegar con una cantidad así como de, espérame tantito y, no, bueno. Entonces, este cuate que le encantan los animales, sí, y no puede decir que no, porque ¿sabes cómo se hizo de esos perros? Porque la gente llegaba y sabía que él no iba a deshacerse de una cajita con tres perritos, de un perrito amarrado afuera de su casa. Así se fue haciendo de 60 perritos. Todos, ¿eh? Tenían nombre, apellido, ¿no? Porque pues creo que era el mismo, era de él, el apellido de él. Pero esta Diana se quería pasar ahí, así súper sensual. Pero pues no se pudo, no pudo colocarlos. Imagínate. Oigan, esa es una historia con nombre. Una historia con nombre, sí, son muy bonitos los perritos. Oye, a ver, Thalía, Thalía también, ¿qué hizo? Thalía tenía chiqu... A mí los chihuahuas no es mi raza favorita, pero sí me dan mucha ternura. Son chiquititos y tiemblan y todo, les da miedo. Pero tienen unos guardarropas sensacionales. Olvídate, Thalía les mandó a hacer closet, este, y con el tiempo, zapatitos y tenían sus customs, así para Halloween, en Navidad. Cuando había desfile del día de la primavera, también tenían su propio disfraz, les hacían diferentes. Pero llamó tanto la atención que terminó haciendo una línea de ropa para perritos, como Paris Hilton. Y la vendió súper bien al grado que dejó de venderla porque la veterinaria con la que se asoció, que era una empresa de veterinarias muy grande en Estados Unidos, este, terminó fracasando entre los socios y ella se tuvo que hacer un lado y ya no lo retomó, pero se vendieron como pan caliente porque obviamente los perritos eran una cosa espectacular, o sea, los traían vestidos divinos, o sea... Y son muy codiciados. Venía más de la ropa de los perritos que ve la línea que sacó ella, fíjate. A qué grado, fíjate. Oye, oye, ¿saben quién me estoy acordando que tenía también un tigre? La tigresa. ¿La tigresa Irma Serrano? La tigresa, fíjate que ella, yo les decía que vivía en la... Es que yo creo que en esa calle han de haber dicho, pues hay que vivan todos los loquitos porque mi papá llevó un venado, pero en la misma calle vivía la tigresa. O sea, la parte de arriba era una calle con muchas subidas y bajadas, entonces ya era una... Su casa era de ladrillo y demás, y ella tenía tigre. O sea, qué rara calle, ¿no? Yo creo que a la otra... Ah, yo pensé que qué rara ella, Lúmpis, porque... En la misma calle, ¿sabes qué? Vivía Julio Alemán, pero no me acuerdo si tenía mascota. Oye, pero... No, yo tampoco, no. Nada más tenía amor, que era su esposa. O sea, este, oye, la tigresa cuando se cambia a las lomas, que ya se da en su casa así en una esquina, tenía unos gatitos. Y hay una historia de esos gatos, ay, tan cariñosos con ella, que hazte de cuenta tú estabas en la mesa platicando con ella, y los gatitos abajo de la mesa. Y entonces de pronto veías a la tigresa así, perdida, en su universo. Y decías, pues, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué? Pues, ella sí perdía eso. Ay, los gatitos eran tan cariñosos. O sea, ahí llega mi historia, ¿eh? Ok. O sea, literalmente, a la tigresa así le decían, oye, ¿va a haber gatitos? Y ella decía, voy. Muy exótica la tigresa, muy exótica. Díganme de DiCaprio. Ah, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, fíjate nada más. Él, él muy de mi estilo. Porque él se hizo de una tortuga. Le costó 300 euros. ¿Es mucho 300 euros para una tortuga? No. No, ¿verdad? Bueno. No sé si todavía la tiene, pero yo sí les voy a decir algo. Las tortugas, pues, obviamente, de los animales que más duran. O sea, si quieren tener un animal que les dure, que les dure, dure, y que más allá de que ustedes se vayan, la tortuga quede. La pueden durar 100 años. La pueden hasta heredar, por ejemplo. Que sea parte de su homenaje, de su herencia para cualquiera que quieran agraciar con una tortugota, ¿no? Yo tenía una que se llamaba Catina, Lolita y Catina. Dos tortugas me hicieron muy feliz. Y no sé, igual todavía viven. Bueno, yo creo que ya no. Era yo una niña, pues tampoco, ¿verdad? Pero se enterraron en el jardín de la casa de mi papá. Nunca más las volví a ver. Pero seguramente vivieron muchos años. Pero las tortugas, aparte, no comen mucho ni dan lata, ¿no? O sea, como que sí es un animalito muy noble para tenerlo de más corta. Sí. Ahora te voy a decir algo, ¿eh? Cuando las tienes en tina o en algo así... ¿Qué estás lavando ahí? Puta, hay que estar lavando la chingadera porque el olor del agua de las tortugas es horrible. Y tienes que limpiar piedras, tienes que limpiar las piedras también y se hace mucho moho y de veras el olor es... Yo también, mi siento... Es horrible el olor de las tortugas y no les estás limpiando el lugar, ¿eh? De veras, horrible. Pero sí me suena bastante extraño, así de... Teredo mi tortuga. O sea, ¿cómo? Las tortugas. Oye, a ver, esta la quería dejar al final. Olga Brisky. ¡Ah, su boa, no! Olga Brisky tenía todo un zoológico en su casa y me lo recordó todavía hace poco que la entrevisté porque esta historia yo no me la sabía. O sea, resulta que ella empezó a tener afición por las serpientes porque las presentaba en su espectáculo y salía con unos bequinitos muy chiquitos y se las ponía aquí y entonces la gente se admiraba muchísimo de ver los pitones de Olga Brisky enrollados en su cuerpo y pues sí era como fuerte, ¿no? Pero lo que yo no sabía, pero me lo comentó hace poco, es que llegó un momento en que empezó a coleccionar pitones. Entonces ya tenía como que el amarillito, pero uno que era más, como más gris y tenía otro blanco y tenía, o sea, diferentes tipos de pitones y también serpientes, ¿no? lo coleccionó y a mí me impresionó muchísimo porque dice que les ponía nombre y que además hizo su serpentario y lo tenía en la parte de atrás del jardín, pero las tenía que tener alejadas de los demás animales que tenía exóticos porque tenía un armadillo, tenía unos pavos reales, tenía un tigre de bengala, tenía un, ¿cómo se llaman? Los que tienen que un osito hormiguero, o sea, de eso que dices es neto y entonces ya cuando me contó la dimensión de cómo estaba su casa y yo fui a ver que esa casa todavía existe, pues claro, cabrón, pues tenía su áfrica, un safari, sí cabía, o sea, es una casa que está, yo nunca fui porque yo calculo que cuando ella vivía ahí, pues yo todavía estaba chavito, ¿no? Pero está en la esquina de agua, tenía dos casas, mira, tenía dos casas, esa casa que tú dices está sobre la calle de agua, casi esquina con cráter, casi esquina, pero no era esa y esa se la compró a Alfredo Díaz Ordaz. Ah, esa no era la de... Y tenía otra casa y tenía otra casa donde ella guardaba su vestuario y ensayaba y demás que era en Avenida de las Puentes y Boulevard de la Luz. Esas eran las dos casas de Olga Briskin, las dos las vendió. Pero, entonces, ¿cuál era la del zoológico, la de agua? Seguramente debe haber sido la de agua, porque la de Avenida de las Puentes era... Yo creo que era más pequeña y era donde tenía vestuarios y ensayos. ¡Guau! Pues no creo que tuviera ahí, para ahí no vivía nadie, nomás era de trabajo. A mí me... Bueno, pero, oye, era potentada la señora, ¿no? Pues ella lo ha dicho, pues ella lo ha dicho que lo perdió todo, pero por supuesto, por supuesto. Se jugó hasta los pitones. O sea, tanto le dejó el violín. Así es. Oye, fíjate que, ¿saben qué ha sido una característica constante? A mí me dio mucha ternura ahora que murió la reina Isabel, porque estaban sus perritos Gorkis, que son como el Max de Boris, estaban ahí, los estaban cuidando, y seguramente ellos decían, ¿a qué horas va a regresar? Pero Andrés se quedó con los perritos de su mamá. Que no es ninguna garantía, la verdad, ojalá se lo sepa. ya sé que no, pero seguramente es cuando iba a visitar a su mamá los perritos, estaban familiarizados con él, porque, ¿te puedes imaginar, Carlos? No, de ninguna manera, Andrés era más pegado a la mamá. Oye, me señala, iba a ser Carlos. Oye, quíratelo. Quítenmelo, quítenmelo. Los presidentes de los Estados Unidos, algunos también se han caracterizado por tener perros. No me acuerdo de dónde fue, hay un video muy famoso que corre por Twitter, de un mandatario que estaba dando un discurso y está su perrito ahí, bueno, su perro enorme ahí con él pegadito, me encanta ese video. Putin, Putin. Vladimir Putin también. O sea, lo ves así de cabronzón y de todo, y anda con su perrito, ¿qué tal? A todos lados, le vale madre, si así tenga que declarar la guerra a donde vaya, va con su perrito. Putin. Pero, por ejemplo, Laura León tenía hurones. ¿Hurones? Porque a sus hijos le gustaban mucho los hurones, entonces tenía como cuatro o cinco hurones y yo me acuerdo una vez que fui a su casa, la estábamos entrevistando y de repente veo así como que algo brinca sobre la mesa de centro peludo, era un hurón, o sea, se les había salido de una, de una, este, ¿cómo se llama? De una de las... Y andaba brincando en la sala y ahí te encargo que paramos la entrevista porque si no se le metía entre los muebles y para encontrarlo era un desmadre. Ah, no, y además arman un desmadre esos animales que no te platico. ¿Por qué he tenido uno? No, 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 no una cosita. Ni tendré. Oigan, lo que sí es cierto y es, creo que vuelve a ser, bueno, un buen ejemplo de los famosos al cuidado, a lo mejor como dice Clau, exagerar como estas personas que los sentaron en la mesa, les hicieron platos, a lo mejor atentar contra su naturaleza está muy mal, pero que exista el mensaje de cuidar a las otras especies yo creo que es algo muy bueno. Pero fíjate que además hay artistas que tienen cierta obsesión con determinado tipo de animalitos. Por ejemplo, Belinda sí tiene mucha obsesión con su chango porque ella, ella tenía un animalito, un mono tití que le regaló Giovanni Medina cuando andaban queriendo ahí como que noviarle. Y entonces el animalito se le terminó muriendo porque según cuentan se le olvidó a Belinda y lo dejó afuera entonces el animalito le dio hipotermia y cuando despertaron o sea ya el mono tití ya va y no ya dijo tití y va entonces y después pasan los años y Cristian Nodal le regala también otro chango y un mono tití que además es una especie en extinción es prohibido tenerlos eso me parece tan cruel porque son una cosita de este tamaño muchachos y son muy agresivos esos son muy agresivos a Justin Liden a sus 19 años le regalan un este mono este capuchino de esos también chiquitos pero se lo lleva a una gira obviamente este cuate pues lo tiene que ir a meter a un lugar mientras anda en su gira ¿no? le salió tan caro sacarlo de ese lugar donde lo metió o sea su guardería particular que dijo sorry pero ahí lo dejo y ahí lo dejo oigan que poca madre no se vale pues mira yo creo que lo que sería justo es que a los todos animalitos de este tipo los rescataren los llevaran a un hábitat normal natural para ellos no puede esos perritos esos animalitos no es un pandar en el coche ni en giras ni en las no claro que no claro que no en un lugar adecuado para ellos por cierto nos había llegado hace un tiempo que por favor dijéramos que el zoológico de Aragón aquí en la Ciudad de México y si estaba viendo yo unas fotos hoy verdad o sea devastado los animales muriéndose de hambre no tienen agua que ha sido la peor administración que han tenido ahí el zoológico de Aragón vayan y protesten de veras vayan y protesten porque es muy cruel que tengan hacia los animales y sobre todo también considerar muchísimo la cultura de lo que realmente es un intercambio de amor una mascota es algo alguien que te va a querer de manera incondicional y que tienes que darle ese nivel de amor no se pueden tratar como si fueran un par de zapatos que de repente como ya no te gustaron o pasaron de moda vas y los avientas en el último rincón del closet o se lo regalas a la muchacha para que lo venden en un tianguis o sea así no son las cosas me parece que no es agradable o sea si vas a comprometerte con un animalito trátalo bien oye para ahorita eso tienes toda la razón no nomás de cachorritos van y los abandonan los dejan amarrados en un poste hay gente que se cambia lupice visto pero no una es una verdadera no pero se cambian y los dejan ahí este de cuenta que se les olvidó el señor viejo sí cómo o sea en qué mentalidad tú que viviste con un perro y el perro que vivió siete años diez no sé cuántos contigo agarras coges una mudanza te largas y dejas al perro en el patio sí si no puedes mucho cabrón está muy cabrón o ya te estorbó el chango y vas y lo regalas no o sea por lo general es que sí hay quienes sí andan prestando el chango por todos lados o lo regalan o lo alquilan lo prestan o no es preciso en extinción exacto pero hay que tener precaución a tu chango para estos momentos ustedes seguramente ya saben que nos faltó alguien que hay más nombres que existen más mascotas no no rintintil no las y esto es que miren era es que miren ustedes ya son de tecnología y eso pero como diría Mapat productora es este en el año caña 3 existía Lassie que era un coli Skippy Skippy que era un canguro que era un canguro exacto rintintín rintintín era todavía más viejo pero existía Flipper sí sí claro Flipper era por supuesto un delfín la verdad es que esos programas eran muy ingeniosos el que les dije de Mister que era un que era un caballo que hablaba exacto no bueno pero es que además había como mucha afición por los en los dibujos animados también por los animales que hablaban ¿no? pues acordarán Don Gato que vivía con todos sus amigos gatos en el callejón y todos platicaban efectivamente la verdad es que sí hay que sensibilizarnos un poquito no solo por los animales por absolutamente todas las especies vivas en el planeta dejemos de tal larva oírlos la gente cada vez pone más concreto menos verde menos árboles y bueno un día no vamos a poder respirar chicos algo que algo que quieran decir perdón Luis perdóname te interrumpí no 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 dije que sí tenés razón que va a haber un momento que ya no vamos a poder respirar no si ya de hecho no podemos respirar ya de hecho de hecho yo nomás les quedo yo me voy a despedir diciéndoles a los animales hay que tratarlos bien aunque gobiernen pero y y y muy bien Luis y este y otra cosa hay que amarlos hay que cuidarlos pero no puedes poner a un perro a comer en una mesa y pedirle a un mesero que te traiga una 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 este cuchara de plástico para darle eso en tu casa hazlo hazlo si quieres es atentar pero en el restaurante no en ningún lado claro es atentar contra la naturaleza de los animales a ver yo les dije los zapatitos de Cooper es broma a Cooper para que vean nunca le he puesto zapatitos si le pones abrigo cuando hace frío o algo y demás pero no 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 los puedes tratar contra su naturaleza tienen sus camitas de perro sus casitas de sus juguetes de perro punto bueno pues es momento de despedirnos y vamos a continuar luego arreglando el mundo voy a leer todos los que pongan ustedes de animales que nos han faltado las mascotas que no dijimos y bueno muchísimas gracias por estar aquí no saludé a todo el chat amoroso que ahora sí ya lo tengo que haber lo tengo que haber programado bien no como el viernes pasado gracias a Lice Pancha Eli Caballero y gracias a todos los demás que pasan lista gracias Claudia de Icaza gracias Lupi y gracias gracias Luisinho y este ay qué momento estuvo el programa ojalá y nos hablen de otros animalitos por ahí que se nos hayan olvidado porque puta hay un chingo madral de animalitos que no no mencionamos no y si hablamos de todas las mascotas somos sapiens que yo he tenido olvídate podríamos hacer otros tres especiales pero les agradezco muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañar un placer y un honor muchas gracias y qué bueno que es viernes porque eso quiere decir que nos vamos a juntar con el lunes y va a ser recreo continuo gracias gracias a todos hasta luego chicos gracias nos vemos en el próximo podcast Gracias.